16 minutos pasaron de las 7 de la tarde, se están comunicando, ¿a dónde? 11, 53, 79, 89, 90, se van los dos vinitos como siempre de Domain Bouquet y no sé cuántos quedan, pero por las dudas sigan escribiendo. ¿Quedan todavía libros? La vereda impar del pasaje Rivarola de Pablitos Lominki se va también, teníamos 8 unidades, no sé cuántas van a quedar todavía. Recién hablaba del Ministro de Turismo de la Nación, Matías Lamens, y entre otras cosas que vamos a estar discutiendo, ¿el previaje cuál va? ¿Cuatro? Sale el 4 ahora. Hola, ¿qué haces, Matías? ¿Qué tal? ¿Cómo están primero? Buenas tardes, perdón. No, pero digo, si cometí un error en la presentación, vamos a tratar de subsanarlo. Dije otro que va a entrar a casa porque dividimos la elección en las casas de gran hermano. Por ejemplo, la del gobierno, que es la de Alberto, se están yendo todos, creemos que va a quedar Santiago Cafiero último, que le van a avisar que terminó el juego y va a cerrar la puerta, pero vos seguís ahí, interesante, ya vamos a ver por qué, digamos, ¿no? Y decía que hay otra casa, que es la del jefe de gobierno porteño, la reta hoy 20-23, se lanza entre hoy y mañana, va a ser una especie de combo, esa es la de presidente, se suma la reta a Patricia Bullrich, a Milley, a Grabois, vos querés que diga a Grabois, a Manes, a Morales, y después tenés la de jefe de gobierno porteño, ¿ahí quién tenés ya lanzado? Bueno, Jorge Macri, ¿no? Sí, Jorge Macri, Martín Luzó. Luzó que va y viene. No, pero Fernán Quirós dijo de los que lo hicieron. Fernán Quirós ya dijo que él quiere. Y yo leí los diarios, como siempre, los diarios papel y creo en los colegas de gráfica, y entendí que Matías Lámez se había lanzado a la candidatura de jefatura de gobierno porteño. No, no, yo lo que te decía recién fuera del aire es que todavía falta mucho y que estoy muy enfocado en la gestión, y que el otro día una nota de un colega tuyo me decía bueno, hiciste una muy buena elección, sos una de las referencias del Frente de Todos en la Ciudad, ¿te anotás en la carrera? Sí, me anoto, le dije, pero... Porque, no, no, es evidente que eventualmente puedo ser uno de los candidatos, pero no lo tengo decidido para nada y me parece que todavía... Pero sí me anoto, sí. No, sí me anoto quiere decir sí. Tengo claro que voy a ser uno de los candidatos y que es probable que el resto del Frente también, cuando dirimamos las candidaturas, me diga, bueno, a vos te va más o menos bien en los números, pero queremos defender lo que hicimos en la ciudad en el 19, podés ser vos o algún otro del espacio que más o menos esté bien. Yo creo sinceramente que la única forma que tenemos de llegar bien a las elecciones, de llegar competitivos, es enfocarnos en la gestión 100%. Estoy convencido de eso, no es uno de los que nos gusta el fútbol, no es que me pongo el cassette ni que la tiro afuera. La única forma que tiene el Frente de Todos, de llegar competitivo, esto también lo dije en algún lado y fue título, es enfocarse 100%. Danos otros títulos, porque si ya lo dije... No, ese ya fue, no nos sirve, no nos van a levantar. Si nosotros nos enfocamos 100% en la gestión y a resolver los problemas que tiene la gente, y cada uno en su área, ahí me tocan turismo y deportes, acá topo y sobras públicas, a Sergio Massa economía, si nosotros no resolvemos lo que le pasa a la gente, nos vamos a llegar competitivos. Pero cuando hablas del Frente de Todos, hablas del gobierno de Alberto o del kirchnerismo. No, hablo del Frente de Todos, que lo compone una parte de la gente que entró por Alberto Fernández, hablo del kirchnerismo, hablo del Frente Renovador de Sergio Massa, hay un montón de partidos que lo integran. Está claro que el Frente de Todos en su momento, en el 19, expresó algo que era más que el kirchnerismo, ¿no? Si no, no hubiera llegado, creo yo. Si no sumaba una parte que interpelara a otro electorado, me parece que no iba a llegar. Eso quedó claro en las elecciones del 2019, bueno. Y también hay que ser muy sinceros, nosotros tenemos que volver a seducir a ese electorado. Pero nosotros, es ahí donde me hace ruido, y lo discutimos con los chicos constantemente. Cuando hablan de nosotros, desde el oficialismo, desde ahí estás hablando, a mí no me termina de quedar claro nosotros quién, porque claramente nosotros no es Alberto y Cristina. Cristina es Cristina, Alberto es Alberto, lo han dejado claro en la mesa donde se mataron, se gritaron, se putearon el otro día, prácticamente donde le pidieron al presidente de la nación que de un pase al costado y que se baje, justamente con el tema de las PASO, ¿no? Decían, no se compite con el presidente, entonces bajate. Entonces no es nosotros. ¿Cuál es el nosotros? En nosotros es el frente de todos, que en el 2019 fue una herramienta electoral y tenía el desafío de convertirse en una... de dejar de hacer una coalición electoral para hacer una coalición de gobierno y una coalición de partidos que eventualmente duraran el tiempo. Bueno, es un desafío que todavía está por verse, si lo pasa. Yo creo que lo va a pasar porque creo que lo que de vuelta va a estar en pugno, lo que va a estar en discusión, son dos modelos muy diferentes de país, con dos modelos de desarrollo económico, productivo, social, muy diferentes. Entonces me parece que todo ese mundo que en su momento albergó el paraguas del frente de todos, lo puede volver a albergar. Dicho esto, tampoco voy a desconocer que hay internas y que los gobiernos de coalición, Romina, en Argentina son muy difíciles. Le pasó a... No hay mucho... Primero que no hay mucha traición por el gobierno de Justo, el de Macri, que fue un gobierno de coalición raro. La Alianza. Bueno, justamente. Sí. Y la verdad que los gobiernos de coalición son muy difíciles. Son muy difíciles sobre todo en un gobierno donde quien tiene el mayor caudal electoral no es el presidente. Pero por eso Chacho Álvarez no era Cristina Fernández de Kirchner. Digamos, pedía un portazo Chacho Álvarez, bueno, quedó en la historia del portazo de Chacho Álvarez. Pero de la Rúa siguió su mandato. Sí, sí, bueno. No, no, está bien. Por eso lo que estoy diciendo es... Vos me decís, ¿quién es nosotros? Bueno, yo creo que el frente de todos tiene que volver a... Se tiene que de alguna manera reconfigurar para el escenario electoral que tiene ahora por delante. No tengo ninguna duda que tiene que suceder eso. Porque lamentablemente de vuelta vamos a ir a un escenario muy polarizado. de vuelta vamos a tener ahí una discusión de dos modelos con muy poco matiz. Dos modelos muy enfrentados, muy claros y muy poco matiz. Yo creo que a Argentina le hacen falta matices y puntos de encuentro. Pero no es ahí entonces. Habrías que buscar otro espacio. No sé si es ese. No, sí, cómo no. Hay un montón de gente que piensa como yo en el frente de todos. No tengo ninguna duda. Sí, claro. No tengo ninguna duda que sí. Y que hay un montón de gente que piensa que tenemos que encontrar puntos de encuentro con la oposición. Yo tengo muy... Lo digo siempre. Yo soy ministro de Turismo. Tenemos una herramienta que se llama el Consejo Federal de Turismo. Trabajamos... Y estoy hablando de turismo que algún desprevenido pues igual en el turismo. Son 10 puntos del PBI el turismo. Sí, el turismo parece como un ministerio menor, ¿no? No, no, y es menor. En términos políticos es menor. Sí, sí. Porque vamos a decir las cosas como son. Pero yo digo que en términos económicos y sobre todo después de la pandemia lo que quedó claro es que estamos hablando de actividad de las más importantes económicamente de la Argentina para las economías regionales, para las provincias. Tiene más de un millón de trabajadores. Es una de las... Con el turismo receptivo es una de las industrias que más aporta al país en términos de dólares, de divisas. O sea que estamos hablando de un elemento importante de algunas provincias casi el 30% del Producto Bruto Geográfico. De Río Negro, por ejemplo. Entonces estamos hablando de algo importante. En ese Consejo Federal de Turismo se trabaja con los 24 ministros igual. Con el de la Ciudad de Buenos Aires, con el de Jujuy, con el de Corrientes, con el de Mendoza. A todos se les asignó horas por igual. A todos. Los podemos llamar ahora, poner al aire. Digo, hay otras... Hay distintas visiones. O sea, si poner al aire el último que hizo eso y te lo cuento porque fue Cato Podis cuando dijo, bueno, no hay discriminación por signo político y qué sé yo. Dijo, podemos llamar al aire y empezaron a llamar a alguno diciendo acá no llega lo mismo, digamos, ¿no? Pero bueno, no sé, podemos hacer la prueba que llaman de todas las provincias a ver si es equitativo, digamos, el reparto. No, no es equitativo el reparto y funciona así y además los programas más importantes que son de previaje, que por ejemplo que es de estímulo de la demanda tiene un impacto en las 24 provincias por igual, digamos. Yo, la verdad que no, no, me parece que hay que empezar a encontrar, lo pienso en serio, grandes puntos de acuerdo. Y además me parece que los próximos, soy optimista en que los próximos años de Argentina van a ser buenos. Argentina tiene cuatro o cinco cuestiones grandes para ponerse de acuerdo que pueden cambiar la matriz económica de la Argentina en los próximos años. Argentina puede salir de la restricción externa. Nosotros, yo tengo 42 años, desde que somos chicos siempre tiene el mismo problema en Argentina. Le faltan dólares, le faltan dólares para los insumos, para crecer, tiene problemas para pagar la deuda. Siempre tenemos el mismo problema. Todo termina ahí. Bueno, Argentina tiene litio, tiene vaca muerta, por lo menos por 20 o 30 años más tiene vaca muerta, tiene turismo, tiene economía del conocimiento, tiene cuatro o cinco lugares donde puede cambiar para siempre la matriz económica de Argentina. Sí, lo que pasa es que hay que llegar a ese momento donde Argentina empieza a cambiar para siempre, que va a ser el eslogan de la reta, el cambiar para siempre la Argentina. No, no, te aviso para que no se... Se me había ocurrido. Me quedaste pegado justo en el día de lanzamiento. Justo en el día de lanzamiento. Justo en el día de lanzamiento. No, falta una hora. Y justo con la reta es ese, digamos. Ahí tenés el título, verá. para siempre. Ahí está, perfecto, bueno. No, pero parece difícil, digo, más allá de los desafíos, que coincido, bueno, Argentina tendrá la posibilidad y después están los matices que vos decís, los espacios y quién maneja esos recursos que tiene Argentina y qué gobierno, con qué perspectiva. Bueno, pero más allá de eso, antes te quería preguntar, se hace difícil entender esto de los matices cuando uno escucha a Aníbal Fernández cuestionando lo que dice parte del Frente de Todos respecto a dónde está parada Cristina Fernández de Kirchner y el propio Agustín Rossi, ahora jefe de Gagnete, dice, no, no, Cristina está proscripta. A Aníbal Fernández le contesta desde Francia, no, Cristina no está proscripta. Vos decís, ponemos de acuerdo, digamos, un acuerdo es saber cuál es la posición de la vicepresidenta, ¿o no? Sí, a ver. De ahí para adelante todo parece complicadísimo. Lo que le decía recién a Romina, y dejame que te diga una cosa sobre lo anterior que planteás vos y que yo estoy de acuerdo. Argentina, cuando yo digo que va a haber dos modelos en pugna, es que creo que Argentina en los próximos años, a partir del 24, van a ser muy buenos en términos económicos, pero lo que va a pasar es que va a haber una pugna en la redistribución de eso. Eso es lo que va a estar en discusión a partir del 10 de diciembre del 23. Y volviendo a tu pregunta, sí, a ver, hay muchos temas en los cuales no hay acuerdos, no tengo ninguna duda, sí, el tema de la vicepresidenta, por supuesto, que es la figura central de la coalición y que eso genera, yo que no soy quinerista, digamos, que eso genera dentro del espacio un montón de discusiones y un montón de situaciones de tensión que son propias de la política y que hay que saber dirimirlas y que hay que saber resolverlas dentro de los espacios que hay. Yo no estoy de acuerdo con que eso se dirima públicamente, por ejemplo. Yo siempre digo que eso hay que sentarse en una mesa y dirimirlo ahí y tiene que quedar ahí. Y dirimirlo y tener una posición común para afuera, como se arregla en cualquier situación de la vida. Pero me parece que al frente de todos, por supuesto, que le falta gimnasia en ese sentido. ¿Y pensás que la mesa, esta mesa, la que hablaba Romina, el último jueves, la mesa del frente de todos, la mesa electoral, va a servir para eso? Porque el primer resultado que vimos es la mesa se reunió, sacaron un documento, todos se llevaron más o menos lo que fueron a buscar, todos se dieron un poquito, pero ese mismo fin de semana ya hubo cruces en los medios. Y el documento fue, perdón, una democracia sin proscriptos o sin proscripción. todos se llevaron algo de lo que fueron a buscar. El documento fue para Cristina. Bueno, sí, lo podemos discutir. Yo creo que fue un buen primer paso la mesa del otro día. Si me decís si te parece que con eso se resuelve, no. No, si va a funcionar. No, lo primero que creo es que hay que hacerla con menos actores, es difícil, es como cuando llegamos al colegio en una asamblea no se decide, es difícil. Hay que sentar una mesa de los cuatro o cinco que son los que toman decisiones grandes dentro de la coalición y esos son los que me parece que bajan leña. Eso me parece que es la primera forma de empezar a ordenar esto. Para ponerse de acuerdo. Es imposible, Romero, estuvieron desde las siete de la tarde hasta las dos de la mañana. Sí, ridículo. Sí, ridículo. No quiero, ahora vamos, muchos temas tenemos con Matías Lamens, dice que yo dije que le fue mal a la última elección porque no me dio una nota. Qué feo. ¿Cómo? Qué feo. Qué horrible que se hace a tu herramienta, la verdad. Qué feo que se hace a mi herramienta. Horrible. Y que te lo descubro el entrevistado es peor. No es lo que voy a decir yo. Y que te lo diga fuera de aire antes de empezar la nota, peor todavía. Peor todavía. Una cosa horrible. No hacemos esas cosas, Lamens. Discutí el otro día, tenemos muchos temas, ahora se suma Diego que a mí me encantó porque pasó el otro diálogo que te lo voy a contar que tenía que ver con que estamos discutiendo todos de política acá. Se dio vuelta, nos perdió, nos dejó de dar pelota. Suele pasar, suele pasar. No, no suele pasar tan seguido. Miró un monitor y dijo che, los pañales aumentaron al 200% y quedó ahí colgado y no le importaba nada más. Y yo me pregunto cuántos de los oyentes que están del otro lado van a estar pensando lo mismo. Como estos que están discutiendo es muy de nicho. O sea, los pañales subieron y nos pasó acá, digamos, con un colega, con un compañero que viene todos los días, que está interesado, que sigue política, no sé cuántos años tuviste en Clarín, una vida en Clarín. Y que tiene que comprar pañales. Y que tiene que comprar pañales. Sobre todo eso, ¿no? Frente a todo eso, digo, y de otro lado decir pañales, pagar la prepaga, empiezan los colegios, no sé cuán lejos estamos de, digo, primero los periodistas también, ¿no? El divorcio que se habla de la dirigencia política y la sociedad también es nuestra porque la agenda que planteamos no sé si es la agenda de la gente. Ahora, la política, hoy lo veíamos a Alberto Fernández desde la Antártida. Hablando de la agenda del cambio climático, de la paz mundial, de Hiroshima, Nagasaki. ¿Qué está hablando? No, pero de verdad te lo pregunto, no es una chicana. No, no, lo entiendo y a ver, yo cuando te decía antes que si no llegamos con, ocupando lo de la gestión al 100%, no llegamos competitivos. Yo creo que tiene que ver también con eso, ¿no? Cuando los escuchaba, no sé si a ustedes o antes a Ale Verco, que decían, bueno, el tema de la reunión en el PJ de Matagua es la noticia del día. Sí. Y la verdad que la noticia del día es para nosotros, para la gente, lo que dice él de los pañales, no es la noticia del día. La gente, paremos 10 tipos acá en la esquina de Cabrera y... Bueno, es mi tarea de siempre, la verdad. Pero claro. Que nunca la termino de hacer, que es bajar y hablar con la gente que camina por Palermo. Yo siempre tengo una cosa, que el ministerio está en Santa Fe y Cipacha. Cipacha y Cipacha y Cipacha. Digo, bajemos y paremos de 10 tipos en la esquina. Y preguntame, ¿para cuántos tipos del tema del día es la unión del PJ en materia? Que le importa la Corte Suprema. Y lo digo ya que, ¿viste? Cuando empecé era un outsider que venía de afuera, que sigo siendo un empresario PIM, digamos, pero que venía de afuera. Ya no soy más, ya no puedo decir más, soy outsider, hace cuatro años soy ministro. Ahora, lo digo yo, no es el tema del día. No, nosotros tenemos que reconectar. El primer tema del día es la inflación. Pero Alberto Fernández no habla de eso, habla de Hiroshima, Nagasaki, y como si fuese, se pusiese a la cabeza de una posible, digamos, desastre nuclear, él sería quien representara a la Argentina. Es muy raro. Sí, bueno, el tema de la inflación es un tema que se está tomando con mucha seriedad y que el ministro Massa habla todos los días del tema de la inflación. Todos los días tenemos noticias sobre la inflación, no es que el gobierno no se esté ocupando de la inflación. Pero yo coincido en que tenemos que tener una agenda que tenga más que ver con lo que le pasa a la gente. Y te digo otra cosa más, lo del Poder Judicial, permanente hablando del Poder Judicial de la Reforma, del Consejo de la Magistratura. Paremos a 10 tipos en la esquina. No saben ni lo que es el Consejo de la Magistratura. Bueno, otra de mis tareas. Hay que hacerla, hay que ir a ver. Tenemos una lista de preguntas. Hay que hacerlo, lo que pasa es que van a venir, ¿se acuerdan de la dibarra? Claro que van a venir. No van a empezar a mandar el Consejo de la Magistratura, gente acá. El Consejo de la Magistratura es un órgano que destituye y que no trae a la gente. Tanto por la oposición, tanto por el oficialismo. Por ahí mandan del previaje, gente preguntando sobre el previaje. Pará, eso del previaje es un tema de conversación. Humildemente. En la clase media. En la clase media. En la clase media y también yo, ayer la verdad que me gané un par de enemigos porque decía, no sé si es momento para estos feriados XXLL, que además odio que lo llamen así, como feriados extra y contra, llamaban un feriado largo, no sé, muy largo. Demasiado largo, entiendo, para determinados sectores que puede ganar claramente el turismo y que, ¿cuánto se movió el último fin de semana? Más de 106.000 millones de pesos. Tremendo. Tres millones de turistas. ¿Cuánto se perdió? No lo sé. ¿Cuántos tipos que laburan el día, el mango y se enfrentan en una situación como la que estamos donde creo que para no ser indigente cuánto necesitas menos? O sea, alcanzar la canasta básica y con 89 lucas sos indigente. Indigente. Con 89 lucas sos indigente. La familia, ¿no? Sí. Bueno, pero mirá, yo te decía recién, el turismo son casi 10 puntos del PBI, que eran más de un millón de puestos de trabajo. Con previaje, lo que hicimos, entre otras muchas cosas, fue sacar la estacionalidad. Históricamente, el turismo tenía empleo temporario. Te tomaban la costa atlántica para el verano, las termas de Río Hondo para el invierno, bueno. Lindo las termas, ahí también podemos ir. Sí, estaban buscando lugares para ir, sí. Eso dejó de pasar y ahora hay todo el año ocupación. Y eso hace que haya empleo de otro año. Hace 16 meses seguidos, te digo, no me estoy escapando, estoy yendo ahí. Hace 16 meses seguidos que el turismo encabeza la recuperación del empleo. Hay meses que por encima de la construcción y por encima de la actividad industrial. Entonces, bueno, el empleo evidentemente genera muchísimo, genera mucho empleo, genera impacto económico. Pero en esta Argentina, otro fin de semana de cuatro, ¿qué fue? Lunes y martes, porque agarrás viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Cuatro días. ¿No es mucho? Bueno, yo creo que es una herramienta donde se genera justamente esto que te digo, se desestacionaliza la demanda, es muy federal aparte, es muy redistributivo, son los grandes centros urbanos yendo al interior. Eso también es un impacto económico importante. Vos decís que lo miramos desde Capital, digamos, que otra vez. Y es una mirada medio porteño-céntrica. Sí, puede ser. Sí, porque yo te digo, preguntemos a los trabajadores de Bariloche si están de acuerdo. ¿Estarán de acuerdo con que haya un fin de semana largo? Sí, Bariloche-Mendoza. Carnaval en Jujuy. Corrientes, Jujuy, sí, sí, sí. Y te digo, el turismo tiene una particularidad más que a mí me llama mucho la atención y que me parece que es una herramienta extraordinaria, que es que genera laburo en lugar donde sería imposible que haya. Un paraje perdido en el medio del norte. San Juan. Y claro, si no tuvieran turismo, esos pibes que salen y que terminan secundarios, ¿dónde van a laburar? Ahora, el previaje. Y ahora entramos que queríamos preguntar. Ya vi que tenés una macheta de Sturzenegger, te lo pispé acá. No tengo macheta. Está mal lo que hace. Está todo mal lo que hace. Pero me vino bien porque me preparé la respuesta. Me pide a las cosas. Está mal, es horrible. Hay que cambiarlo de banco. Hay que ponerlo acá. Sí, sacarlo. Más lejos de la profe. Estos son los políticos honestos que ustedes votan, ¿eh? Bueno, sí, obvio, te digo que pispé. Los que te pispéan. Bueno, esto fue una polémica que habían tenido hace tiempo y que yo le pedí a Fer por favor que me la imprima porque me había olvidado. Pero que Sturzenegger básicamente lo que es es el previaje que es una linda herramienta donde los ricos terminan subsidiando a los pobres. No, al revés. Donde los pobres terminan subsidiando a los ricos para que puedan viajar por menos guita. Eso básicamente, digamos, ¿no? Se cruzó con vos en un momento pero decía, bueno, la pagan los pobres. Es una política que pagan los pobres. Un dislate económico lo llamó. Sí. Bueno, después le... Dijo que pongan... Dijo que pongan pre-auto el Estado te paga la mitad de tu auto pre-pollo, pre-restaurant, pre-peluquería. Bueno, esto decía Federico Sturzenegger. Pre-pañal me sumo, ¿no? Pre-pañal te sumás, te recontra sumás. Ahí sabe, te resumás. Claro. Es una mirada primero como un poco de información. Yo lo debatí después con él y le contesté. Ahora quiero ver lo que había contestado en ese momento y lo doy vuelta a la hoja. La verdad que el previaje tiene muchas aristas muy virtuosas en términos fiscales. Por ejemplo, que se recuperan 83 pesos de cada 100 que invierte el Estado por recaudación de puestos directos e indirectos. Segundo, que es un tema que, no sé si alguno es economista en la mesa, que es un tema que no es menor. No, pero tocamos todos los temas. Nosotros viste que somos periodistas, somos todólogos. Dale, vos tirás y nosotros manejamos. La informalidad del sector, la informalidad de la economía argentina es alta, son casi 40 puntos y la informalidad del sector gastronómico sobre todo es muy alta. El previaje además formaliza. O sea que no solo el Estado Nacional recupera 83 pesos de cada 100, sino que además hay una gran parte que el Estado también recupera que no hubiera recaudado de otra manera. Con lo cual al Estado el previaje le sale gratis. Nadie está subsidiando nada por el movimiento económico que genera y por lo que recupera con previaje. Es un programa absolutamente virtuoso de todo punto de vista. Lo copian en otra parte del mundo. O sea, y no pasaría con prepollo. O con pre, sí. Prepollo o pre... No, bueno, nos reímos solos porque la verdad que fue un argumento que lo forzó tanto Federico y después contaba que lo usó con su familia en la misma nota. Sí. Fíjate que me da un ejemplo que... Tengo que hacer la prueba de campo. Sí, claro. Tengo un ejemplo que siempre uso. Hace, no tanto, a Patricia Bullrich en una nota de La Nación le preguntan y rescata algo a Patricia Bullrich. Rescata algo de este gobierno. Bueno, previaje es interesante dijo ella. O sea, si vos preguntás... Algo tenía que decir. O sea, no. Bueno, está bien. Está bien, está bien. Está bien, elige eso. Puede ser, algo tenía que decir. Eligió eso. Algo tenía que decir. Eligió eso. Y estamos hablando de alguien que en términos económicos, fiscales tiene una mirada bastante opuesta a lo que podemos informe de consultoras económicas pesadas, grandes, que dan cuenta de lo que decimos. Pero muchos te preguntaban, digamos, ¿cómo se llama este lugar en Valencia? Ay, chicos, estamos tan mal... No usamos este... El Yao Yao. Gracias, mirá cómo me sabe, ¿eh? Hay previaje más. Porque vio el bachete. No, no, no estaba ahí lo del Yao Yao. No, no, eso no estaba. Pero digo, si yo quiero ir al Yao Yao, ¿puedo usar el previaje? Sí. ¿Y cuánto me gasto en el Yao? O sea, está bueno que el Estado me subsidie a mí mi viaje al Yao Yao, que no voy a viajar al Yao Yao Yao, porque nosotros no viajamos al Yao Yao, no usamos descapotable, ¿qué más? No, no, no. No, somos... Son más los no que los sí. No, son más los no que los sí. El Estado no subsidia eso, porque una habitación en Yao Yao vale 700 dólares y la del tope devoluciona en 70 mil pesos. Así que el Estado no subsidia. Es otro argumento muy forzado. No, te subsidian la propina para la gente de Yao Yao. ¿A vos te parece que alguien que vaya a Yao Yao va a ir porque tiene previaje? El tope es 70. Claro. Esta edición por ahí la subimos, digo, pero era 70 la edición anterior y probablemente sea 100. Pero es medio... Es absurdo el argumento de muchas... O sea, es muy fácil de defender, digamos, y es muy fácil de defender hasta casi te diría de sentido común. Son números muy a la vista, ¿no? Lo que te explico es así, vale, 700 dólares es Yao Yao Yao. ¿Alguien va a decidir a Yao Yao por 70 mil pesos? Sí, si me bancás las propinas, dice yo acá, Diego. Matías, fue un no bastante raro el principio cuando te decíamos si ibas a ser jefe, si te ibas a anotarte en la carrera para ser jefe de gobierno. ¿Cómo te imaginás en octubre te gustaría ser jefe de gobierno, te gustaría ser ministro de un gobierno del frente de todos, de una futura presidencia del frente de todos? ¿Cómo pensás? Me gustaría quedar en el frente de todos. Eso lo digo claramente porque como dije antes me parece que lo que se juega en Argentina va a ser importante y va a ser una cuestión más redistributiva, te diría que una discusión más redistributiva que de otra índole. Y después, si soy candidato o no, lo voy a terminar de definir en los próximos meses. A mí la gestión me gusta y me gusta mucho. Me gustó hacer campaña, me siento cómodo haciendo campaña, pero la verdad que la gestión me gusta y me gusta mucho y me parece que lo mejor que, si eventualmente quisiera ser candidato, lo mejor que puedo hacer es seguir mostrando los números que estamos mostrando, es seguir consolidando el turismo receptivo. El turismo receptivo tenemos, vas a pensar que me voy por el que estoy tirando la plata fuera y ahora vuelvo, pero tenemos números que son increíbles. La Organización Mundial de Turismo prevé la recuperación total para el 2025. Nosotros vamos a estar en 2023 recuperando casi el 100% del gasto que tenían los turistas antes de la pandemia. La Argentina tiene una posibilidad increíble. Eso me entusiasma un montón. Poder dejar sentadas las bases de un plan de crecimiento que es muy difícil en la Argentina, de 10 años para el turismo, donde haya obras, donde haya formación, capacitación, capacitamos a más de 400.000 trabajadores, donde quede como ley previaje, bueno, eso me entusiasma mucho más que el debate electoral, a pesar de que me gusta y mucho hacer campañas porque me parece que ahí también es donde quedan plasmadas las ideas de cada uno. ¿Y qué candidato te entusiasma? ¿Quién pensás que tiene que conducir el Frente de Todos en la próxima elección? No, bueno, me parece que tiene que ser el que salga ahí ese consenso del que hablamos antes, esa mesa donde se toman las grandes decisiones. Pero está bien, eso sí, todos me van a decir lo mismo, pero a vos, ¿cuál te gusta? Me parece que... ¿Vos pensás que Alberto tiene que... Me parece que tiene que... que puede haber una paso que sea atractiva, yo creo que sí hay... que hay que... que hay que volcarse a competir, que todos tienen que ir y los que tengan voluntad de ser y que era una paso y que la gente decida. Me parece que lo mejor que puede pasar es que la gente decida una paso. un paso al costado? No, porque si tiene la voluntad de hacerlo, no. Yo creo que gran parte del argumento en ese sentido tiene que ver con que él usaría los recursos del Estado para la campaña, de hecho se lo plantearon. No solamente eso, sino también digamos las críticas a la gestión que no creo que hayan sido, por lo menos es mi opinión personal, de las mejores gestiones presidenciales que va a recordar la Argentina, ¿no? Entiendo que les grime la guerra, la pandemia, si los números, pero la región entera ha pasado por la misma guerra, por la misma pandemia y no tiene los números de inflación que tiene la Argentina. Eso estamos de acuerdo, pero eso eventualmente lo decidirá la gente si lo voto o no. Yo lo que digo es cómo dirimimos las candidaturas dentro del espacio. Sí. Yo estoy con lo que decís es un dato subjetivo de lo que vos pensás y uno puede estar de acuerdo ahora. ¿Cómo dirimen las candidaturas frente a todos? Yo creo que las tiene que dirimir en una paso atractiva donde haya buenos candidatos y donde la gente pudiera votar. Que me parece que es como la va a terminar definiendo partes juntos por el cambio. Y me parece que está bien que se dirime así. Para mí son unas buenas herramientas las pasos. Lo dije siempre, no tengo archivo ahí. Siempre dije que era una buena herramienta. Me parece que está bien, que están buenas las pasos. El otro día casi discutían si una ley se cumplió o no. Bueno, pero esa también es una discusión. ¿Cómo me dijiste hoy? Hoy es un día muy difícil. No, no te dije nada. La literalidad de los periodistas. Después de que yo dije algo entendí que era para mí. No, porque venía cruzado. No, porque vengo con otras cosas. Entendí que era para mí. Ahora, Matías, yo te escucho. Matías es Matías Lámez, es el ministro de Turismo de la Nación. Y Deportes. Turismo y Deportes, claro. Turismo y Deportes. No preparaste nada de deportes. ¿Eh? No, esa pata me toca a mí. Queda tranquila. Esa pata me toca a mí, Matías, queda tranquila. No, y te escuchaba recién hablar de esto, dejar sentada las bases para... La verdad que a todos nos encantaría pensar, digamos, que quien viene va a seguir o va a utilizar las... Ponele que fuese de lo mejorcito de la gestión en que encontró Bullrich efectivamente, digamos, tiene solidez el previaje. Sabemos, porque ha funcionado así la política argentina históricamente, que quien, si viene alguien de la oposición y se asume alguien del espacio opositor, agarra el previaje, hace un bollito, no sé si está todo digitalizado ahora, ¿no? Tengo como mil años. Hace un bollito. Pero se entiende, hace un bollito. De LED, toca de LED. Toca de LED, borra todo y arranca con un nuevo plan. Nadie sigue, digamos, los planes exitosos del gobierno anterior. Pero como una lógica de que los partidos tienen como de refundar, ¿viste? Todo viene a refundar la república y la refunden. Es otra cosa, ¿no? No, pero termina... ¿Vos realmente creés que asume alguien? Pero porque son, digo, miserables en ese sentido, ¿no? Pero no importa el color político. ¿Qué pasaron? No sé, qué sé yo. Bueno, no sé, yo creo que lo del INDEC que hizo Macri, que como lo regularizó, quedó, nadie tocó el INDEC. Qué sé yo, hay cosas que están bien y tienen que quedar. No hay muchas más cosas que me hayan gustado la presidencia de Macri, la verdad, pero lo del INDEC lo hizo. ¿El INDEC dónde está? La Habana te contestó y justo hablamos de la Habana. Nadie sabe qué pasó. La convertidía también quedó, ¿eh? Está bien, pero hoy nadie duda si el índice de inflación está bien medido o no. Habrá habido problemas con eso, pero vos no dudás si es 6 o 6. No, yo no digo que sea menor, tú dices otra cosa, se lo criticó mucho en su momento al kinerismo por lo del INDEC. Por la intervención que había en el INDEC, claramente, estaba tachado, hay una causa donde se vio que tachaban y por qué en este tema. Yo fui uno, Romina, de los que lo dije en campaña que estaba mal, así que lo cambió, puso un tipo serio como Todesca al frente y ahora hay un tipo serio como La Baña. ¿Dónde está? Ah, por ahí está con el previaje. No, no sé si le están... Vos sos bravo cuando buscás a uno y no atiende. No, no. Pero te digo la verdad. Ahora lo llamo Marco. Hace 10, 15 días, 15 días que lo estamos buscando a partir de lo del censo. Digo, no te lo voy a cargar a vos, pero también parece que los funcionarios tienen que hablar. O sea, es parte del laburo. No es porque a mí me importe la nota, no me importa a mí, a Berco, a Ernesto, a Reinaldo, a quien quieran, pero esta cosa de no hablar, después de lo que pasó en el censo, y no es para que lo defiendas, pero te hablo de lo que esperamos de los... Por lo menos nosotros, no sé quiénes están del otro lado, que están comunicando a lo loco, a dónde. 11, 53, 79, 89, 90, parece que vamos a sortear vinos también, trajo Matías. Ah, ¿también trajo vino? ¿Trajiste? ¿Vinos no trajiste? La verdad que no. ¿Me tenía que decir que sí? ¿No trajo para nosotros? Es un escándalo. Es un escándalo. Nadie nos trae nada. Podría haber traído. No, 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 un escándalo. García Moritano nos trajo un pedacito así de torta para todos. Después alguien de esta mesa no vamos a decir quién estuvo con problemas gastrointestinales. No, pero así. O sea que le trajo en mal estado. No, no sé, no sé, no sé. No hablen, que se guarden, que pase algo como lo del censo que fue tan grave, que no sabes qué es lo que pasa en la matanza. Y no lo encuentras ni a la gente de prensa del INDEC, ni a Marco Lavagna. Es raro, ¿no? Hizo una conferencia de prensa, Marco, ¿no? No, bueno, está bien. Hizo una conferencia de prensa contando qué había pasado con el censo. Sí, está bien. Hizo una conferencia de prensa. Pero una conferencia de prensa es, digamos, unilateral. Vos salís y decís lo que querés y nadie te repregunta nada. Digo, no tenés que venir. Pobre, ahora estás pensando por qué lo tengo que defender a Marco Lavagna. No, no, a mí me parece un tipo serio. Lo conozco a Marco y me parece un tipo serio. Si no, lo defendería. Yo no, viste que no. También digo lo que tengo que decir de algunos que están... Para mí me parece un tipo serio. ¿De quién querías hablar? ¿De quién querías hablar? ¿De quién querías hablar? ¿Deportes, Maderna? No, hay muchos programas que se estuvieron haciendo de parte del Ministerio de Turismo y Deportes. Fundamentalmente durante la pandemia, ahora en el último tiempo hay equipo, pero los clubes en obra también fueron fundamentales cuando gente en situación de calle no tenía dónde atravesar esa pandemia y los clubes de barrio fueron fundamentales. Se va a seguir con esa campaña porque lo que se lograba con los clubes de barrio y con los clubes en obra y con hay equipo es fomentar también la situación hasta edilicia de los propios clubes de barrio que estaban en una situación edilicia cuando llegó la pandemia y ahora es otra indefectiblemente por eso, porque fueron techo y refugio para muchísima gente durante la pandemia. Va a seguir, va a continuar esa inversión porque era una inversión espectacular, muy necesaria que solamente había que llenar una planilla online y a partir de ahí empezaban a estar dentro de la lista con nada, con un montón de dinero que los clubes de barrio de otra manera no llegan. Sí, lo conocés muy bien el programa. Sí, por supuesto. Como si fueras dirigente deportiva. Bueno, la verdad que el programa fue un programa que en términos de política pública deportiva fue revolucionario, nunca el Estado Nacional había invertido en lo que se invirtió en clubes de barrio y tenía un fundamento, digamos, casi te diría sociológico que es cuando uno estudia cómo es la historia deportiva de la Argentina, Argentina es muy buena, es muy potente en deportes de equipo y eso no es casualidad porque el Estado Nacional tuvo una política te diría bipolar en el sentido de gobiernos que invirtieron mucho, gobiernos que invirtieron poco, más allá del signo político, digo, eso pasó. Entonces, ¿por qué Argentina es líder en fútbol, en básquet, en volei, en hockey? Porque había clubes, porque había clubes que el gobierno ponía más o menos plata pero los clubes siempre estaban abiertos y siempre recibían esos pibes. Por eso Argentina es lo que es. Por eso cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuál tiene que ser el corazón de la política pública deportiva? Y los clubes de barrio. ¿No? Argentina tiene más de... A nivel federal. A nivel federal, en todo el país, porque también tiene eso que te decía el turismo, vos vas a un pueblo perdido en una montaña de salta y hay un club y están los pibes jugando. Entonces el programa Clubes en Obra nace en la pandemia y la idea era dos cosas. Primero, generar trabajo en la pandemia, trabajo local, porque lo que hicimos fue crear más de 20.000 puestos de trabajo en un momento en el que no se podía trabajar, solo se podía construir. Y el programa Clubes en Obra también era muy virtuoso por dos cosas. Primero, porque se les asignaba el recurso para que hicieran la obra que quería el club, vestuarios, cancha, iluminación, techado, instalaciones eléctricas, de todo. Los clubes venían muy mal, venían muy golpeados. Y ese programa generaba también un círculo virtuoso en la comunidad local, porque claro, en ese pueblo vos le dabas un millón de pesos al club para comprar las luces, para hacer el estereo y lo compraba en la ferretería de enfrente y lo pintaba el pintor de la otra cuadra y el baño lo arreglaba el del sanitarista de tres cuadras del club. Entonces generó un círculo virtuoso espectacular y además hizo que más de 4.000 clubes tuvieran muchas mejores instalaciones. Y el otro programa que lanzamos el año pasado que para mí es espectacular que se llama Hay Equipo, que también, que ojalá que quede, Romina es un poco escéptica, pero ojalá que quede, porque hay equipo... Para mí es lo del bollito, pero bueno. Bueno, ojalá que quede... El gobierno. Claro, ¿no? Si no estamos ahí, claro. Claro, sí. Hay Equipo es un programa que le da una beca a los chicos que tienen aguache para que hagan deporte. Ustedes saben que en los barrios vulnerables sobre todo, cada chico que no está en la esquina, que no está fumando, tomando cerveza, fumando Paco y demás, y está en el club, es un pibe que salvamos. Y eso es, digamos, está estadísticamente comprobado que cada pibe que está en el club no está a la merced de todo lo que puede pasar en la calle. Bueno, ese programa lo que apunta es nosotros le damos un subsidio al club para que ese chico vaya a hacer deporte. Supongamos, Romina Mangel de Palermo, quiere hacer volei, busca clubes... ¿No? ¿Sí le pegué? No, se la llevó, se la llevó una materia todo el año, pero es verdad. Quiere hacer volei y busca un club en Palermo. Le aparece el club, no sé, Jeva, se anota en Jeva y nosotros lo que hacemos es pagarle a Jeva el arancel para que Romina Mangel que tiene a UH pueda hacer deporte ahí. O sea que termina siendo beneficioso para los clubes, terminan los clubes yendo a buscar a los pibes para que vengan. Nosotros vamos a estar el viernes en Mar del Plata en un club que tiene más de 300 inscriptos del programa y equipo, salen los dirigentes del club a buscar a los pibes para que vengan a hacer deporte porque al club también le conviene. ¿Por qué no hay campaña de esto? Hubo una campaña el año pasado con muy... soy autocrítico, con muy poca difusión porque es un programa espectacular. Estoy escuchando lo de Jeva lo de la UACH y la verdad que no lo sabíamos. Es increíble. Es increíble. Sí, bueno, pero digo, ¿por qué no apuestan a eso cuando van a hacer campañas? No hablo de campañas políticas, ¿no? No, no, sí, sí. Yo creo que es un programa que le falta, le falta... Y también, te digo, vamos a hablar más general, creo que el gobierno también tiene un problema de comunicación, no tengo ninguna duda. Que hay muchas cosas que ha resuelto bien y que no les ha comunicado bien. Bueno, eso es lo que decía Agus, ¿no? También, digamos, no saben comunicar y lo que hace mal queda doblemente expuesto, lo que hace bien muchas veces no se conoce. Cae en la trampa de discusiones que no le convienen. En vez de apostar a mostrar programas, digo, uno puede tener diferentes miradas sobre el gobierno, pero evidentemente todos los gobiernos tienen cuestiones que aciertan, que están bien. Después uno puede profundizar en lo general, pero hay problemas que hay cuestiones que están bien y no se comunican ni pasan de largo y la gente no las conoce. Incluso, a veces, muchos que podrían obtener ese beneficio, como es este caso, no lo conocen porque no llegó la campaña. Digo, ¿está bien que el club salga a buscar a la gente? Está perfecto. Estaría mucho mejor que el Estado, que la gente fuera porque el Estado la avisó que podría ser derecho. Es así, es así, por eso ahora nosotros lo vamos a relanzar el viernes y lo vamos a hacer también a través de la base de datos de ANSES para llegar a cada chico. Y está bueno que nosotros podamos desde acá también, darle manija. No quiero dejar de preguntarte sobre el tema de la selección y cuán golpeado crees, no sé si tuviste alguna intervención o no, cuán golpeado quedó la imagen del presidente con esta selección tan amada, tan querida, tan celebrada, festejada, como creo ninguna otra, digamos, con esta cosa que se vio en la calle que deciden no ir a la rosada ni al balcón ni a ver al presidente ni querer tener absolutamente nada que ver con la política al punto tal que le hicieron, decidieron no saludar al propio Guado de Pedro, Florencia Cariñal, no me acuerdo, digamos, otros funcionarios que estaban ahí. No, no sé si quedó golpeada la imagen del presidente. Yo creo que no participé de las negociaciones, tengo buena relación con el presidente de la AFA, con Tapia, pero no participé. No te pidieron, che, fijate. No, no porque había otra gente que estaba, que estaba interviniendo y cuando... Está medio mundo ahí tratando. Los propios jugadores. y cuando eso sucede es mejor no, que el interlocutor sea uno, sino... Y no sé cuán golpeada quedó la imagen. Yo creo que más allá del gobierno de turno hubiera estado bueno que los jugadores vayan a la Casa Rosada porque la Casa Rosada no es de Alberto Fernández. Además se podía ir al balcón sin el presidente. Estaba hasta el cáter dentro de la Casa Rosada. Me parece que hubiera sido lindo para todos y aparte en eso sí me parece que el presidente tuvo un buen gesto, dijo que él no quería ni estar en el balcón. Me parece que en eso hubiera estado bueno que vayan a la Casa Rosada. ¿Por qué crees? Vos conocés de fútbol conocés, no sé si a la selección pero a los jugadores. Bueno, lo que dicen es que la verdad que era muy difícil llegar lo cual es cierto que estaban muy cansados viste las imágenes de los jugadores. Se soluciona, pones un helicóptero desde Seiza lo llevas a la Casa Rosada hacen el discurso levantan la copa el mismo helicóptero los vuelve a llevar a Seiza. Me parece que debe haber habido muchos factores. Uno sin duda que faltó esa organización y otro que probablemente ellos en un país que está tan agritado no hayan querido quedar metidos en eso porque hoy la verdad que son indiscutidos tienen 99,9% de popularidad 5 millones en la calle fue una locura. Bueno, eso es otro párrafo aparte 5 millones en la casa no pasó nada. O sea, en cualquier otro lugar del mundo hasta en un país desarrollado si el dios es argentino era para ese... Si hubiera habido 5 millones en la calle siempre hay distribución no pasó nada la calle fue una fiesta. Y no, no, no... Ahora, recién decías me cae bien el presidente de la FA el Chiquitapia. No, me cae bien no tengo buena relación. Ah, no dijiste me cae bien a mí me cae bien. No, no, tengo buena relación con él desde siempre tengo una relación buena y lo conozco mucho. Pudo... En esto a veces discutimos mucho con otros conductores de la radio que dicen nefasto el Chiquitapia pero sin conocer de fútbol en construcción lo que se ve de afuera es que vino apostó a un técnico que no tenía experiencia en esto pudo crear una selección con ese técnico ganar y traer la copa. Hay algo que se puede construir. No, no, y hay un gran mérito de él porque como decís vos apostó a un técnico que no había dirigido en primera y lo sostuvo. Me acuerdo que lo puteaban ¿sabes lo que lo puteaban? También tuvo mucho que ver en esto que los argentinos ¿está lo qué? ¿quién es qué? Viste que los argentinos opinamos de todo y nos olvidamos de las propias cosas que decimos. En este país se cuestionaba hasta haciendo tanto a Messi Messi un día dijo no juego más se cumplió mi ciclo y el tipo lo siguió yendo a buscar lo cobijó lo acarició y lo contuvo y hizo que Messi volviera a jugar para Argentina. El abrazo entre Lionel y Claudio Tapia Lionel subido a UPA Hay mucho mérito no solo en lo de Scaloni sino en haber contenido a Messi cuando el pibe dijo no quiero jugar más se acabó mi ciclo en Argentina no es para mí. Ahora recién Nath decía Ministro de Turismo y Deportes y enseguida uno se remonta a las épocas de Scioli y a un Daniel Scioli ahora embajador en Brasil que ya está digamos está diciendo o sea abran si lo necesitan con todo gusto cualquier cosa me llaman cualquier cosa me llaman está bueno ¿Qué Leolmos dijo ayer acá? ¿También que la llaman? No bueno pero le abrió la puerta claramente a Scioli y después fue el propio Scioli el que dijo que jugaba está digamos en tu pasó del Ministerio de Turismo y Deportes a la carrera que hizo y ahora jugó una presidencial ¿por cuánto perdió? Por nada Nada y nadie descarta digamos que se vuelva a dar una situación parecida con el propio Scioli ¿estás digo en tus fantasías en tu en tu voluntad en tus ganas digo ser presidente? No no ahora no no ahora no creo que llegues pero qué sé yo no sé todo puede pasar en una de esas ahora si le metes viste ojo ojo está todo tan raro no por eso ojo con una paso atractiva mira si el tapado es lamen qué sé yo no te fuimos a sacar perdón 2019 Alberto Fernández sí claro a esta altura estaba muy tapado hasta el 18 de mayo te levantás un día y Guado de Pedro prende la tele un video un hashtag con Guado de Pedro vicepresidente yo y mi presidente ¿no? el candidato a la fórmula Matías ah mira vos no 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 ni lo pienso no 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 y aparte a mí me yo tengo una vida medio rara para un político tradicional porque yo tengo mi empresa en la que me va bien en la que pensé que era muy chico con lo cual a mí también me seduce la vida de empresario pyme digamos es algo que me gusta me divierte me parece que que uno también como actor social puede aportar de diferentes lugares yo no es un cassette que me metí a la política para ver si tenía que era una herramienta para cambiar las cosas todos los que entran a la política quieren o aspiran a la presidencia como todos los que juegan no sé querrán un mundial la copa la no sé y bisogna jugar un mundial bueno pero todos decían que querían ser claro que querían ser un 9 que querían ser el gol de la final y el Dibu Martínez terminó siendo el héroe viste que no es tan niñal supongo que sí pero no te voy a dar la menor idea de lo que estás hablando pero te digo que este se subió en cuartos que era una de las que boicoteaba Qatar 2022 pero en cuartos me subió en Holanda se subió en cuartos cuando se subieron un montón sí bueno pero ahí ya tanto lo del Dibu la figura todo eso pero no 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 se me pasa por la cabeza chicos miren que llegamos a ver dale ¿etapa San Lorenzo es una etapa cerrada? sí siempre es el club siempre digo lo mismo y lo claro porque sé que hay gente que está enojada con que me fui pero para mí es el club de mi vida es el club el que son hincha mis hijas el que era hincha mi papá y siempre voy a estar y cuando hace al día de hoy cuando hace falta algo siempre estoy para para ayudar a San Lorenzo y trabajé ahora para conseguir los sponsors y voy a seguir trabajando cada vez que pueda y donde se hizo historia con el fútbol femenino en San Lorenzo el sistema de fútbol femenino y nuestra gestión además nos fue muy bien ganamos la Copa Libertadores jugamos la final del mundo con el fútbol femenino la verdad que es el para mí es el no, no con el fútbol masculino ah, mirá pero San Lorenzo fue el primer club que hizo contrato profesional a las mujeres ah, por eso por eso es la historia ahí se metió la llevó Matías Lamens a Macarena Sánchez y a partir de ahí fue el primer plantel con la totalidad del plantel profesionalizado si sabía esto la sacábamos a Maderna que es obvio que le va a quedar bien le tiró a todos los centros ahora entendés si sabía esto la sacábamos a Maderna esta nota hay amistad manifiesta no en amistad amistad manifiesta pero para dejame terminar con San Lorenzo San Lorenzo es mi casa es mi vida lloro por San Lorenzo sufro pero como en términos de dirigentes si es un ciclo cumplido es ingrata ¿es ingrata la tarea diferencial? muchas veces hablaste de lo que fue para tu vida en un momento complicado de tu vida no, no sé es ingrata la gente me parece que la gente se enojó porque bueno, porque yo empecé tomé otro rol y en su momento Marcelo Tinelli renunció y vio que nos habíamos alejado del club sobre todo yo que me había alejado del club y la gente en su momento estuvo muy enojada con eso cuando renunció Tinelli ya sé que tenemos que irnos pero cuando renunció Tinelli hace un año y medio o dos yo volví al club volví a estar no en el día a día porque no tengo tiempo pero si a tomar estar en las grandes decisiones y me parece que el club y esta decisión a los que nos gusta el fútbol ¿ahora está llorando? ¿ahora está llorando ¿con San Lorenzo? no, ahora estoy mejor ahora me río más de lo que ahora me río más de lo que pero bueno me parece que Tinelli está considerablemente mejor que hace un año y medio y que el proceso de los 10 años sin duda es un proceso virtuoso en el cual se ganó mucho y que además San Lorenzo incrementó creció muchísimo patrimonialmente también nos va a hacer pelear con los oyentes Lámez porque no pudimos pasar a uno y hay cuantos pero ¿cómo hacemos? porque si mañana llaman para hablar de Lámez lo ponemos igual aunque Lámez no esté queda feo andá un mensajito enviáselos no, se los paso a todos y le ah, ¿te podemos dar tu teléfono a los oyentes que quedan afuera? perfecto ahora damos el teléfono al aire Lámez muchísimas gracias gracias a ustedes un placer no teníamos ni café para darle una cosa una cosa una cosa una cosa una cosa espantosa austeridad sí austeridad Matías muchas gracias de verdad por haber estado acá linda charla muy linda charla ¿ya nos tenemos que ir? ¿cuánto? para mí que nos falta como una hora tengo ganadores por doquier Mabel Ulises Sergio Virginia Inés Hernández se llevan los libros de Pablo Slominski La vereda impar del pasaje Rivarola y Germán Martínez